Esta fecha que es 13 de enero Es tu fiesta tan grande y hermosa Como todos lo recordarán Eres linda y también milagrosa Te adoramos Virgen de Ocotlán En Atlixco hay la entrada a San Diego Por caleras también Chihuacán Por la ermita y también Negatengo Sus palmares que lindos están Unos vienen de partes lejanas A la fiesta que no olvidarán Adorarte con todas sus ganas Oh divina Virgen de Ocotlán San Dieguito yo ya me despido Muy contento con tu bendición Otra vez con el alma te pido Volver siempre con gran devoción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!